Amables amigos, buenas tardes, buenas tardes a todos, a todos los amigos que ahora nos acompañan esta tarde en la plaza principal de Gómez Palacio, el escenario natural de los mejores grupos musicales de la luna. En este evento, el programa número uno de la radio en todo el norte de México. Muy buenas tardes, muy cuantos, labureros, por lo que se empezó a la lluvia que estamos, naturalmente en fin, vamos a continuar rápidamente, pero nosotros como siempre, en los controles, el ingeniero Paco Francisco Escalante, en la coordinación, Romano Benigas y su amigo y su servidor, Antonio de Benigas y Ramírez. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su preferencia, por su asistencia, por su comportamiento en estos eventos que son especialmente para todas las familias que se reúnen con un nuevo libro en esta esplanada de la plaza principal de Gómez Palacio Nuevo. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Bueno pues, vamos a continuar con esta tarde, esta tarde llegando por este gran grupo, uno de los mejores, el número uno en todo el norte de México, el gran disco. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos! ¡Mi buen amigo Brenda Arellano! Y ahora que ya va a ser papá también por aquí, seré dos copas, como dice. ¡Felicidades! Toda la gente que nos acompañó por ahí de Virgil, de Toro Lárez, un parito. Iván Panamayté y toda la gente que nos acompañó por ahí de Michigas, a Juan y bienvenidos, toda la gente que nos acompañó por ahí de San Juan y de San Juan, la gente que nos acompañó por ahí de La Ten Juan, La Ten Juan, que se acaban de matrimoniar en toda la noche, hasta la noche. Para el primo de La Negra de Yaran Grupo, de parte del niño, ¿quién le huiró? No, 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 no. ¡Gracias! 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 Esto es el gran tiempo, representando todos los éxitos que ha obtenido esta plaza principal desde hace años, el gran tiempo. En esta ocasión, brindando su atención a todos los maestros de la Universidad de Morena, hoy al día del maestro. Y tenemos los maestros, aquellos que verdaderamente se dedican a esta enorme profesión de enseñar. Y, naturalmente, a todos esos profes que trabajan y que verdaderamente se dedican a esta planta, carne de más, más calidad de su mesa, más idealidad de productos, carne de res, merco, pollo, vaso alimento y alma, carne para sal y a la franja, productos congelados para la cua y la patisa, carne de más, locales 56 y 58 en el mercado de bastos de Comestadacio. El maestro 7, 18, 18, 18, 18, 18. Ganen más. Terminando este evento sensacional, les invito a que vayan a verlo, ahí está organizando Lobo y Flamante. Para que sigan bailando, no desean jamás. Como dicen, Pío Flamante y Lobo, ahí está la parte del perro después de este evento. Vamos a continuar con el primer mensaje de Augusto Ábalos, el directo habitacional del 10º distrito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a continuar rápidamente con este evento dominical. Carne más. Más calidad de su mesa, más variedad de productos. Carne en red, puerto, polo, para sus alimentos diarios. Y naturalmente en carne más continuamos con la promoción de asas de carne gratuitamente sábados y domingos para que usted se lleve nada más lista para llegar a consumir en su casa, con su familia, la mejor carne, los mejores cortes y asados cortes, realmente carne más. En Abasco, en Abasco, locales 56 y 58. Osvaldo Santibáñez, candidato a diputado por el onceavo distrito, también espera el voto de usted para el próximo 5 de junio. Osvaldo Santibáñez, gente nuestra, gente de verdadera, gente del pueblo, así que hay que votar por él y apoyarlo. Vamos a continuar rápidamente aquí, con el gran tiempo. Vamos a venir con las peticiones especiales. Osvaldo Santibáñez, candidato a diputado por el onceavo distrito, todos los diputados y domingos para el alma de baile. Osvaldo Santibáñez, candidato a diputado por el onceavo distrito, ¡Gracias! 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 ¡Asomenzático! ¡ ederim! Un saludo más temas a la gente de Triciena un marito veniendo por ahí, Ana, Jenny y toda la gente de Triciena ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de...? No, no, no. Vamos a ir con el video de Telecomasura y Telecomasura ¡Gua! 4A 5, 2, 1 ¡Qué tal! 7, 2, 1 ¡Gua! 6, 8, 2, 1 ¡Gua! 7, 2, 1 ¡Gua, Tür değilse Rabbi, amig ¡Gracias! 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 ¡Risa! ¡Gracias! Felicidades a las personas que estén hoy de plátine, es un motivo de su día, y también como dije hace los movimientos, a todos los maestros, que es uno de los maestros que nos visitan, felicidades, no nos den la mano, porque a lo mejor ahorita ya están ocupados, disfrutando de la militería, bueno, naturalmente sí, hoy en su día. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 en julio 5 Osvaldo Santibáñez Distrito 11 y Augusto Ábalos Distrito es Gente Nuestra Si es que vamos a visitar a la gente aquí con el gran tiempo para seguir bailando disfrutando y sabiendo por qué esto se acaba ¿Cuándo se acaba? ¿A dónde? ¡Tenemos eso! ¡Suscríbete al canal! Que el pasado es sin jamás como una primera Que no te lo he dado la ilusión Y este corazón en fin no va a olvidar No va a olvidar, no va a olvidar No te lo he dado sin ti No te lo he dado la ilusión 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 No has visto la esperanza de vivir Como vos me pasas Se quiero estar En mi mundo te va a cambiar Se enamoró y se ríe En mi mundo te va a cambiar Se muestra que de mi amor 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 Y de mi amor Se muestra que de mi amor Y de mi amor Se muestra que de mi amor Y de mi amor Y de mi amor Se muestra que 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 de mi amor Y de mi amor Se muestra que 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 de mi amor Hay un momento que me esté pensando en ti Y te metiste como el agua entera en mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como lo que viento Por mi funcionaste, me enamoraste Soy solo para ti ¡Ahhh! ¡Bienvenido! 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 ¡Es posible que sí! ¡Ya soy el radio! ¡Ya sonado el radio! ¡Vamos aquí en el país! ¡Vamos a hacerle para que hagas una petición muy vidas! Algunas peticiones... ¡Ahhh! ¡Te voy a extrañar! ¡Te voy a extrañar! ¡Te voy a extrañar! ¡Ah! ¡Tan enamoradas! ¡Tú así! ¡Tú así! ¡Amor no debería decirle que te salga! ¡Mene! ¡No! 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 Pero lo que se va a hacer es el tema que está pegando con PUS! ¡Suena el gran tiempo! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Verdaderamente ha sido todo un éxito este evento venchado por el gran tiempo de Takali. Amigos Dos melodías más A nadie Y lo retiramos Porque ya me está hablando Mi abuelita Y mi abuelita No, sí, arriba No, también Naturalmente que sí No, cuidado Vamos a continuar Les agradezco Su presencia, su atención Y sobre todo Este evento que es Para que todos ustedes se diviertan Sanamente en Santa Vaz y Salas Esparcimiento A nombre del equipo Que se hace la transmisión De este evento El ingeniero Paco Francisco Escalante en la cuestión técnica Omar Benénez Escalante En la coordinación Y su segundo servidor Antonio Benénez y Ramírez En este programa Creado, producido y vivido Por un servidor Antonio de Benénez y Ramírez No lo olviden Gracias Por estar con nosotros Y a todas las personas Que nos escuchan Y nos están viendo también Les agradezco Y les invito Para que el próximo momento Les estén pendientes Aquí en este mismo lugar Gracias Veanos en YouTube Allí está el programa Todos los programas Sabidos y por haber Ahí están Con todos los conjuntos Que se han presentado En este escenario Que es El escenario De los agachios Y grupos musicales De la comarca de Lagunera Por ahora Todos los días al aire Nos vamos Porque Ya nos dijeron que Ahora se veía para ir a ver ¡Vámonos! Gracias ¡Qué sorprendido! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y después también está波 cette Grabon Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!